¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Me dices tu nombre, por favor? Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Bonzo Muñoz Canales y soy alumno de último ciclo de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Ciencias y Humanidades. ¿Qué tal, Ricardo? Una pregunta. ¿Qué proyecto has presentado en el Intercon 2015? Mi proyecto consiste en el diseño y simulación de un filtro digital IR Butterbot sobre un sistema programable FPGA. ¿Este proyecto lo consideras que es innovador en el ámbito tecnológico? Sí, por la herramienta que se utiliza para el diseño del filtro digital, ya que un FPGA es un sistema programable que me permite implementar cualquier circuito y sistema digital. Desde un sencillo flip-flop o una compuerta lógica, hasta un microcontrolador con diferentes capacidades de núcleos. ¿Consideras que tu proyecto tiene un impacto positivo en el medio industrial? Sí, porque en el medio industrial peruano trabajamos aún con cierto desfase tecnológico. La tecnología de hoy requiere alta capacidad de procesamiento y alta capacidad paralelismo en ejecución de tareas. Y el FPGA es justamente una tecnología que nos permite realizar ese tipo de trabajo. Y dime, Ricardo, ¿cómo te sientes luego de haber expuesto tu investigación, tu proyecto, en un evento tan importante como es el Intercon 2015? Bueno, me siento bastante emocionado porque he podido representar a la universidad y dar a conocer mi trabajo de investigación y también tratar de difundir este tipo de tecnologías, este tipo de desarrollos a otros alumnos para que se pueda tener una base de desarrollo en este tipo de sistemas. Y por último, Ricardo, ¿a quién quisieras agradecer por el apoyo en este proyecto? Bueno, primero a la Universidad de Ciencias y Humanidades, porque todos los conocimientos que he adquirido en la universidad fueron aplicados en este trabajo. Adicionalmente agradezco a mis padres que siempre me han inculcado valores y un trabajo ordenado para desarrollar mis tareas, así como a los profesores Carlos Mugruza, Áviz Román, David Chuyuy, así como a todos los profesores que me inculcaron y me enseñaron durante el curso de mi ciclo de la carrera en la Universidad de Ciencias y Humanidades. Muchas gracias, Ricardo. Ok, muchas gracias.